En el contexto de la narración de Jesús, la parábola del buen samaritano se presenta en respuesta a una pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones. Queriendo poner a prueba a Jesús, le preguntó, ¿Y quién es mi prójimo? En ese momento las tensiones entre judíos y samaritanos eran evidentes, y la elección de un samaritano como héroe en la historia sorprendía a la audiencia. La trama de la parábola se centra en un hombre asaltado y abandonado al borde del camino, mientras que sacerdotes y levitas, representantes de la religión, pasan indiferentes. El héroe inesperado resulta ser un samaritano, quien, a pesar de las tensiones étnicas, muestra compasión, cuida al herido y paga por su atención médica. El significado profundo de la parábola resalta la importancia de la compasión y la acción práctica en la vida del creyente. Jesús desafía la noción de quién es nuestro prójimo, destacando que va más allá de la similitud étnica o religiosa. El mensaje reflexivo se centra en la responsabilidad individual de mostrar amor y compasión hacia todos, incluso aquellos a quienes culturalmente podríamos considerar diferentes o incluso adversarios. En última instancia, la parábola del buen samaritano nos insta a trascender las barreras prejuiciosas y a practicar un amor que va más allá de lo cómodo y lo esperado. Nos desafía a ser prójimos compasivos, dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan, independientemente de su origen o creencias.